Buenos días a todos los estudiantes que hoy van a dar inicio a su catequesis de confirmación. Y antes de presentarte en qué va a consistir nuestro proceso de catequesis, quisiera que colocáramos en manos de Dios toda esta formación, todas estas actividades que vamos a realizar y que de verdad vayan transformando nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, transforma la vida. Por eso es un riesgo acercarse a Dios y el riesgo es que Dios haga los cambios que debe hacer en nuestra vida. Antes de iniciar, quisiera invitarte a que hagamos un momento de oración y poner todo en manos de Dios y poner esta formación catequética en las manos de Aquel que nos ha llamado, Jesucristo. Señor Jesús, hoy en esta mañana te damos gracias. Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas que te buscan con una sed ardiente. Yo te quiero pedir que bendigas a cada uno de los estudiantes que hoy van a iniciar su proceso de catequesis en nuestra Universidad Minuto de Dios. Te pido que los bendigas, que les des el don de la perseverancia y sobre todo, Señor, que los animes a que puedan realizar la conversión que tú nos pides todos los días. Bendice a sus familias, bendice a sus familias, bendice a sus trabajos, sus estudios, Señor Jesús. Que la acción del Espíritu empiece a mover ya corazones. Que la acción del Espíritu empiece a transformar nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Díceselo desde el corazón también tú. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete hoy en la vida de nuestros jóvenes de un inminuto virtual y distancia. Muévete en la vida de nuestros profesores, docentes, administrativos. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, hoy en cada una de nuestras catequesis que vamos a recibir y que hoy iniciamos. que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú, Señor, entrando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, disponiendo nuestro corazón, limpiándolo y quitando toda atadura. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus hijos y de tus hijas. Muévete hoy en este día. Muévete hoy, Señor Jesús, en cada uno de nuestros proyectos de vida. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendícenos, Señor, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos dar inicio a nuestra catequesis y quiero presentarte este proyecto de catequesis que hemos preparado para ti. Nuestra catequesis es un proceso pedagógico, pero también es un proceso espiritual. No pretendemos con ello hacer una academia. Queremos que tú crezcas espiritualmente. Y lo queremos hacer de la mejor manera. Para ello hemos abierto la catequesis virtual y presencial. En nuestra catequesis virtual va a consistir en unos módulos. Tres módulos que hemos preparado. El primer módulo es ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es aquel que nos da la vida. Es el Hijo de Dios. Y Jesús mismo le hace la pregunta a los discípulos. Lo veremos en el primer tema, conociendo a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le pregunta Jesús a los discípulos. Y los discípulos le responden. La gente dice que tú eres Juan, que tú eres uno de los profetas o uno de los que tiene que venir. La gente no tiene la respuesta precisa de ¿Quién es Jesús? Pero también en la catequesis descubriremos cómo llegamos nosotros a Jesús. Y Jesús nos va a hacer la misma pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esa respuesta la tenemos que dar y la vamos a encontrar hoy a medida que vayamos entrando en este proceso de formación. En el segundo módulo vamos a trabajar los discípulos de Jesucristo. Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo. ¿Quién es un discípulo? Pues el discípulo, la palabra discípulo significa seguidor, el que sigue. Pues el que sigue a Jesucristo es un discípulo. Tú estás invitado, invitada a ser discípulo, discípula de Cristo. Desde tu actitud, desde tus acciones, desde el compromiso de vida, de la opción de vida que has hecho. Puede ser que estés pensando en formar una familia. Puede ser que decidas construir tu proyecto de vida en la vida soltera. O puede ser que, ¿por qué no? Puede ser que estés pensando ser sacerdote o religiosa. Pero lo importante es seguir a Jesús. Y cuando se sigue a Jesús, intentamos, o no intentamos, sino seguimos a Jesús de una manera coherente. Donde los valores, donde las virtudes, donde los carismas del Espíritu actúan en nosotros. Y el tercer módulo, vamos a trabajar los misioneros de Jesucristo. Somos enviados. El misionero es el enviado, el que Jesús envía, el que se vuelve testigo, testiga de Cristo. Por eso, quisiera invitarte a que, en este proceso de catequesis, que lo vamos a hacer de una manera pedagógica, donde vas a tener unos trabajos, donde se te va a dar una catequesis, donde se te va a hacer una serie de preguntas, donde vamos a tener también testimonios de vida, donde vamos a orar con los cantos que ahí se proponen, con los videos, mensajes que se dan. Es una forma pedagógica de poder vivir la catequesis. Se trata de poder ir aplicando lo que hoy estás escuchando y cómo lo estás viviendo. Y por último, vamos a también hacer unas pequeñas evaluaciones. Evaluaciones no como en el colegio o en la universidad, no. Simple y sencillamente sentarnos a dialogar. Vendrás un día a mi oficina y ahí nos sentaremos y evaluaremos cómo va tu proceso, cómo te sientes, qué dudas hay en este proceso de catequesis. Y vamos a aclararlas para que, cuando llegue el momento de recibir el sacramento de la confirmación, te sientas libre, te sientas comprometido, comprometida, te sientas realmente que has crecido espiritualmente y, sobre todo, que el Espíritu Santo está actuando y empezará a actuar desde hoy, desde ya. Por eso, yo quiero invitarte a que tengas la mejor disposición, el corazón abierto, el corazón dispuesto para poder escuchar la voz de Dios, para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y para reconocer e identificar a Jesucristo en nuestra vida. Quisiera entonces que iniciemos esta catequesis y con esta presentación quiero motivarte a que no desmayes, a que perseveres. Si tienes problemas en el trabajo, si hay muchas ocupaciones, somos conscientes de eso, que tienes que responder a un examen en la universidad, tú nos escribes un correo y nos dirás, mira, padre, yo en este momento no he podido o me retrasé en este tema y podemos ver cómo vamos adelantando, cómo vamos trabajando. Lo más importante es que tú vivas este proceso con toda la tranquilidad, que tú vivas este proceso de manera consciente, comprometida, que tú sientas que esto es tuyo. Vamos a pedirle entonces que en esta catequesis el Espíritu Santo empiece a actuar, empiece a moverse en tu vida y, sobre todo, que el Espíritu Santo nos capacite para saber quién es Jesús, cómo debo seguirlo y cómo me voy a convertir en testigo, en testiga de Él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este gran proceso de catequesis, bienvenida a esta gran experiencia del Espíritu y, sobre todo, te invito a que abras tu corazón y que te dejes llenar por la acción del Espíritu Santo. Gracias, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia y que Dios bendiga tus estudios y que Dios bendiga también todo lo que aquí vas a vivir. Gracias. Gracias.